Yo creo Que algún día La espina Se hará rosa Y será luz La duda Y el hambre Se hará paz Yo creo Que algún día Se morirá La muerte Y será la moneda De amor De verdad Ese día El hombre Será de color Alma Y el odio Arrepentido Quierrá volverse Amor Los niños Tendrán risa Los hombres Tendrán paz Dios se volverá Hombre Y así se quedará Dios Se volverá Hombre Y así se quedará Y así se quedará El hombre Será de color Alma Y el odio Arrepentido Quierrá volverse Amor Los niños Tendrán risa Los hombres Tendrán paz Dios se volverá Hombre Y así se quedará Dios Se volverá Hombre Y así se quedará Y así se quedará Atrévete a olvidarme Te desafío Atrévete a nombrarme Sin sentir frío Verás como tu boca Se envuelve Se envuelve En un beso Y el corazón Se aloca Por el regreso Sentirás un enorme Beso muy largo Y cantará mi nombre Por no buscarlo Por no buscarlo Las líneas de tus ojos Gritará Mudarás Y se pondrán Del luto Pero desnudarás Acudirá tu llanto Hará decirlas Mi beso será un canto Hará dormirlas Y dos gotas de tu alma Saldrán a verme Ya perdida tu calma Para besarme Ya perdida tu calma Ya perdida tu calma Atrévete a olvidarme de desafío Atrévete a nombrarme sin sentir frío Verás como tu boca se envuelve en un beso Y el corazón se aloja por el regreso Sentirás un enorme beso muy largo Y nombrarás mi nombre Por no buscarlo las líneas de tus ojos Gritarás, mudarás y se pongan de luto Pero desnudas acudirá tu llanto Para decirle a ti que eso será un canto Para dormirlas y dos gotas de tu alma Saldrá a laverme ya perdida tu calma Para besarme Rosa Rosa